No he pillado ni un arma, no me lo puedo creer Vuelvo No he pillado ni una ¿A ti otro? Sí, arriba, abatido ¿Pero matarlo? Lo tengo, lo tengo Y aquí abajo, eh Del tiri Sube uno, eh Aquí se están dando bastante durito ¡Eh, un nuevo V! ¡Oh, Dios! Muy rico, sí, vamos Por esto, por esto Hostia, voy con dos averalladoras y esto va a moler todo ¡Climo! Caja de placas ¿Me tengo que curar? Dale, dale, dale Ya me ha matido a uno, eh Subele Subele, que se arrive Tengo un RPG ahí enfrente, chache Un arma por... Voy Ha matido Ahí otro, ahí otro, ahí otro He tocado Sube uno, eh Hay uno abajo nuestra Vente, vente para aquí si puedes Mati otra aquí ¡No! Muertos Esa también es mía Y el otro abajo, el otro abajo, la izquierda ¿Pero dónde le echas? ¿Te pusea? Adiós, craqueado Voy Te veo Lo matas Vale, crack Buah, si se me ha abierto el paracaídas Uff, ha batido con la última bala, tío Realmente, chacheado Míjate Adiós, crack Hasta luego, luego ¿Te ha salido el pulso en algún sitio cerca? Uy, que tiene armas No ¿Tiene armas? Sí ¿Qué coño? ¿Dónde la han comprado? Si era compañero de estos Ni idea, pero lleva una Mac-10 y una APAR Bueno, pues habrá que comprar, ¿no? Igualmente, David, me viró Igualmente, lo que tiene la cara Qué hermosos ojos Pero bueno, a ver No, 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 están por allá ¿Se puede comprar un nuevo V? Puedo La tiro aquí Y vamos subiendo Turuturututu Ah, vaya estrategia, ¿eh? De policía ahí al lado Tiro guap ya Vale, abajo hay gente ¿No está mi XM4? Enfrente también Enfrente también No me he puesto la mira bien del HDR Tremendo retraso llevo Ah, porque me puse un modelo diferente ¿Cae enemigo? Aquí abajo a la izquierda, justo Me ha caído Estoy muerto Sí, 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 le pego puños Oh, 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 oh Hola, tío Hay otro arriba Mirándole Retraso ¿Dónde? Ese no es el mío, ¿eh? Hay otro No, no, no Sí, sí, lo sé Me sale Dos segundos Está arriba, creo Voy a seguir por aquí Está cayendo un gulag Este está aguantando Este está aguantando Este frente de la caja hay uno Está en una celda metido, 100% Ahí está Joder, tío Los termines de este juego, horma, ¿no? Muertos, muertos A ver ¿Dónde? ¿Arriba, chache? Sí, arriba Eh, creo que hay un tío con aimbot, ¿eh? ¿Sí? Hostia, sí, 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 sí Hay un pavo con aimbot, tú No le subas Creo que sí, ¿eh? Rompe chuecas ¿What? Lleva, lleva aimbot Lleva, lleva, lleva Lleva 100%, lleva Lleva aimbot Ese, ese, ese Lleva aimbot Voy a... Lleva en español Qué bien, tío A ver Hostia, madre, tú Que sí, que sí, que sí Que sí, no, no Que 100%, 100%, 100%, 100%, 100% Que sí, que sí O sea, que no hay duda Pues lo voy a caer otra vez, ¿eh? Ese, 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 ese De Kiri, aguántale Le acabamos todos si no, ¿eh? Tío, mucho hacker, tío Está arriba, está arriba, está arriba Ahora mismo, creo Hay mucho, tío ¿Veo con Daiki? Sí, el que ha acabado de disparar No, no se lleva aimbot No, está por aquí arriba todavía ¡Para Dios! Que casi va a atropellar el helicóptero, tío Yo me bajo Me mata uno de otro equipo Hola Vale, creo que me va a matar el de la aimbot O su compañero Ahí está Sí, es él, es él Con pechuecas Me va a apuntar desde la pared, tú Que va esto, tío Está ahí, está en la escalera De atrás, tío, de Kiri, ¿eh? Va a salir, creo Es él Había otro detrás No sé No, es el rompechuecas Va a poner la MAC Así puedo llegar Cuchillo gente al lado mía, chache Cuidado Ah, está aquí Este no es, creo Es su compañero Está cambiando la caja Es el compañero Creo, ¿no? No, es otro equipo Es otro equipo Ese, ese, ese El de la N Muerto, ya está, ya está Dice, no, me ha tirado Encima tiene micro, ¿sabes? Que sí, que sí, tú Que sí, que sí, que sí Que es súper exagerado Que encima con micro Y caemos ya Ahí tienes uno enfrente también, ¿eh? O sea, tienes uno enfrente En la caja campeando En el cuarto de enfrente O sea, ¿cuánto? Estamos ya cayendo, ¿eh? Vale No está aquí, ¿eh? Está enfrente, creo Está por allí A pillarme la MAC Y el DMR Vamos a ganar a este peso Hay uno volando Buah, es que no puedo romperle Abatido, abatido Buena Otro delante Está aquí Sus colegas, son sus colegas Abatido Adiós Y el otro está abajo El otro está abajo Saltamos directamente A favor ¿Quién me ha dado? De la torre, creo Muertos todos Arriba A cabo Aquí es la capa había, ¿eh? Está en la celda, la celda Me curo Aguanto a celda, aguanto a celda Y es una abajo Abatido Y aguanto a celda No, el de la celda no asoma Pues entonces está No ha salido la celda, ¿no? No, yo no lo he visto No, vale Entonces era ese No, no está a celda Sí Era ese, era ese Vale ¿Está muerto el del equipo del hacker? No, no lo sé Es que solo quedamos estos, ¿eh? Hay que comprar UVs ¿Dónde podemos comprar? Aquí delante ¿Es básquet? Sí Vale, básquet, rápido Si, rotamos básquet Solo queda un equipo No sé si son ellos, ¿eh? Nada, te compras a las placas No quedan dos Sí, pero pueden ser de equipo De los chetos Eran dos, creo Toma, de Kiri Te puedo dar placas No, 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 no Te compro yo, de Kiri Está arriba, ¿eh? Arriba, sí Está cayendo otro ¿Me miráis y compro Waps? Sí, te miro Te miro lo que pueda Vale Vale, me guarde otro Y vamos a por ellos ¿Puede ser El de la pistola, el cheto? Que nos ha pegado en el aire cayendo Hay uno ahí Se me ha escapado ¿Se ha metido dentro? Se ha metido ahí Entramos por aquí A la derecha Podemos pillarle Vale Vale, están arriba los compañeros El otro no se le ve Voy a subir por aquí Subo rápido Si vamos dos, tres juntos A los tres no nos puede matar No, voy yo por aquí por arriba Y os digo No sé si es su equipo, ¿eh? Igual han muerto ya Está ahí abajo Está ahí abajo Está abajo Sí, sí, puede ser el equipo Creo que sí, creo que sí ¿Le hacemos a los dos? Espera que estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Vale, vale, vale Está arriba, ¿eh? Está arriba el tío, ¿eh? Le podéis subir ya si queréis Venga, ejecución Y te bajas, y te bajas ¡Al hacker! Venga, su normal Madre mía, Dios Madre mía, tío Madre Madre Ya me jodería Llevar a Inbot tan vasto Y perder Y perder, ¿eh? Y perder Se come una puta ejecución, tío Verdad Y perder ¿Vien? No No